Bienvenidos a este último bloque de Reina Hispanoamericana 2012. Queremos agradecer a muchas personas antes de dar a conocer estos resultados. Queremos comenzar agradeciendo al jurado por haberle dado el tiempo y el poder haber sido parte de esta elección de nuestra nueva soberana. También a cada una de las personas que con gran íntegro prepararon a cada una de las candidatas y finalmente a todas aquellas personas que se dieron cita con este evento. Ahora sí, sin nada que decir, vamos a conocer los resultados finales. La quinta finalista de Reina Hispanoamericana 2012 es... Curaçao. La cuarta finalista de Reina Hispanoamericana 2012 es... Puerto Rico. Tercera finalista de Reina Hispanoamericana 2012 es... Mi... Nicaragua. Segunda finalista de Reina Hispanoamericana 2012 es... Panamá. Solo nos quedan tres hermosas mujeres. Y entre ellas está nuestra nueva ganadora, pero también está nuestra primera finalista. Y ella es... Mi... Ecuador. Solo han quedado dos hermosas mujeres. Están listos para averiguar. Voy a nombrar en este momento a la Reina y por lo tanto sabremos quién es nuestra nueva Virreina. Mucha suerte. Reina Hispanoamericana 2012 es... México. Por lo tanto Bolivia es nuestra nueva Virreina Hispanoamericana. Muchísimas felicidades, Dolores. Mágico está de pie. La tienen una nueva Soberana. Ha sido un gran placer conocer este programa. Y muchas felicidades de nuestras nuevas ganadoras. Nos vemos en una siguiente ocasión en Reina Hispanoamericana 2013. Reina Hispanoamericana 2013. Reina Hispanoamericana. Reina Hispanoamericana. Palmas con promociones logras. Fiesta Hispanoamericana. Reina Hispanoamericana.